Los Custodes son los guerreros más poderosos que el emperador creó. Son tan poderosos que para un marín espacial, un Custodes es lo que un marín espacial es para un guardia imperial. Están en un nivel completamente distinto, pero ¿qué opinan los Custodes de Robute Gilliman? Gilliman es el emperador de facto del imperio, ya que el emperador no se puede mover ni hablar, así que es Gilliman la máxima autoridad hasta que el emperador se levante de su trono, lo cual no parece que vaya a suceder pronto, así que ¿qué opinan de este primarca que está en la práctica ocupando el lugar del emperador? Bueno, lo sabemos gracias al siguiente texto que les voy a narrar sacado directamente del Codex de novena edición de la Deptus Custodes, en el que un Custodes le está dictando a los escribas para que tomen registro de los eventos que corresponden a la llegada de Gilliman a Terra, después de salir de Stasis. Pero antes, muchísimas gracias a Jorge Ríos, el nuevo Patreon de Tierra Marina Espacial, quienes este mes tienen el doble de posibilidades de ganar, ya que soltaremos dos miniaturas, la de Gilliman y la de Abaddon, ambas a elección del ganador. Y muchas gracias a mis Patreons de Tierra Primarca, quienes participan por el sorteo de cajas Combat Patrol, dependiendo del número que lleguen para el sorteo, el cual es el día 25 de junio. El link a mi Patreon está en la descripción. Como siempre, agradezco mucho su apoyo, y sin mucho más que añadir, comencemos con la narración. Los labios de Feodorique estaban secos. Trató de humedecerlos, pero no pudo. Incluso después de un año, sigo sin estar acostumbrado a esto, pensó. Los Custodes le habían quitado la lengua al completar sus 15 años de formación como escriba. Una precaución en caso de captura, una de muchas para mantener a salvo el conocimiento que atesoraba. Otras eran mucho menos visibles y mucho más dolorosas. Conocía demasiadas cosas que personas y criaturas indeseables ansiaban descubrir. Y el Primarca resucitado, el décimo tercero de los suyos, regresó a Terra. Un evento de lo más inesperado, dictó el Custodes Arquilos Bantar. Además del retumbar de su voz estentórea, que inundó toda la cámara, el único sonido perceptible era el del roce de las plumas contra el pergamino y el suave golpeteo de los dedos autométicos en las listas de datos. Decenas de escribas, al igual que Theodoric, trabajaban sin parar. Todos llevaban túnicas de un negro profundo. Todos iban afeitados y tenían el símbolo de la cuila, el laurel y los rayos tatuados en la frente. Una marca más de la protección y propiedad de los Custodes. Un escriba de los 10.000 podía confiar que, en virtud de sus marcas, incluso elementos superiores de otras organizaciones imperiales los dejarían en paz. Nadie se atrevería a provocar la ira de los guardianes del emperador. Todos eran eunucos. Los 10.000 no tenían tiempo para distracciones humanas primitivas. Y con todo honor, respeto y dignidad, este hijo fue recibido en el mundo trono por la gente, los altos señores del emperador y los adeptus custodes. La cámara, la catalogia Dictator en sí, era perfectamente circular y estaba iluminada por braceros, tiras de lumen y velas colocadas en la parte superior de cervocráneos flotantes. El Custodes Bantar se erguía sobre un pedestal en el centro con decenas de escritorios idénticos a su alrededor y mirando hacia él. En cada uno se sentaba un escriba. La cámara se había diseñado enteramente teniendo en cuenta el dictado, la forma perfecta para que la voz de un Custodes llegue a cada escriba sin que él tenga que proyectar ni repetir una sola palabra. Mediante un veredicto rápido, Robute Gilliman de Macragh fue declarado Lord Comandante del Imperio. Una autoridad que no había existido durante diez mil años. Los altos señores aplaudieron el gran nombramiento y las masas lo vitorearon, porque aquellos eran días realmente oscuros. Theodore exiguió cada palabra pronunciada por el Custodes. Sujetaba una pluma como un maestro espadachín en puña a su espada favorita, con increíble destreza y familiaridad. Con sus manos mejoradas aplicó la cantidad justa de presión a su pluma sobre el pergamino. Sus dedos lo aseguraron de tal manera que no hubo deslizamientos, manchas de tinta o derrames, y para que no pudiera dejarla en el tintero cuando Bantar hiciera una pausa, asegurándose de que nunca perdiera su lugar. Fallar en esto se castigaba con la lobotomía. El decimotercer primarca inició muchos cambios. Las grandes ostentaciones fueron demostraciones que abolió, y los procesos burocráticos los desechó. Hizo muchos enemigos tanto entre los más altos como entre los más bajos. Pero el mayor de todos era el archienemigo, y derrotarlo y preservar el gran reino del emperador fue la causa por la que tomó todas estas decisiones. Las manos de Theodoric habían sido reemplazadas por unas implantadas a mitad de su entrenamiento. Las manos humanas eran insuficientes para las necesidades de los custodes. Dolían y se cansaban. No podían formar las palabras pronunciadas en los complejos y arcaicos tipos de escritura exigidas por los custodes. Ni en el lenguaje requerido asignado a cada escriba. No al mismo ritmo con que hablaban los custodes, al menos. Y entonces el Cicatrix Maledictum hizo pedazos la galaxia. La gran fisura. Theodoric reprimió en escalofrío. Concéntrate, pensó. Terra fue atacada. La luz del Astronomicón se atenuó. Había mucha miseria, dolor y desorden en el mundo trono. Desde la cima más alta hasta la colmena más profunda, las prácticas paganas florecieron para las débiles masas que se apiñaron en pos de cultos desenfrenados y reuniones heréticas. Imperaba la locura. Los 10.000 erradicaron a una multitud de herejes y peligrosos cultistas fueron sacrificados. Theodoric no reaccionó. Su propósito era escribir lo que se le decía y nada más. La idea de la rebelión no inspiró ningún tipo de pausa en él. Él servía a los adeptus custodes y conocía mejor que la mayoría el destino que cualquiera que se opusiera a ellos obtendría. Los custodes exigieron que los dictados se registraran en todos los idiomas terrestres en todos los medios. Algunos escribas escribían en varios tipos de alto gótico en códices encuadernados en cuero, mientras otros introducían caracteres del gótico bajo listas de datos en una míriada de dialectos. Sobre resmas de pergamino, Theodoric escribió el gótico medio de la cruzada era sudamerican. 15 años de práctica continua e inculcación cirujana aseguraron una fluidez perfecta. Había aprendido desde la niñez y lo mismo le ocurriría a sus sucesores cuando él fuera demasiado viejo para ser útil a los custodes. La batalla de la Puerta del León continuó. Y la victoria se ganó gracias a los sacrificios y esfuerzos de la hermandad silenciosa, los 10.000 y los ultramarines del Adeptus Astartes, los hijos genéticos de Robute Gilliman. Feroz fue su determinación, sublime su habilidad y profunda su devoción. Muchos de los 10.000 cayeron, guerreros que habían hecho su vigilia durante milenios. Theodoric había oído poco sobre la batalla de la Puerta del León, solo que había habido una. Él había estado en esta cámara en ese momento, registrando las acciones de los leones en compañía del escudo de Auramita. Sabía que era mejor no preguntar por la batalla. A los de su clase solamente se los dijo lo que los custodes consideraban absolutamente necesario. Y debían estar agradecidos por no saber más. Eso nunca le había impedido de todas maneras imaginar cómo sería ver a los 10.000 en la guerra. ¿Qué espectáculo debe haber sido eso? pensó. Tantos héroes en el campo a la vez. ¡Qué inspirador! En las secuelas de la batalla se encontraron al primarca resucitado y el capitán general Trayan Valoris. Su discurso estaba bajo llave, detrás de salas, protecciones psíquicas, una docena de candados y más. Discutieron el futuro y lo que sería de los 10.000 y del imperio. Theodoric siguió escribiendo. Ni siquiera podía empezar a imaginar la forma en que un primarca y el capitán general se dirigirían el uno al otro. Tal encuentro de mentes lo maravilló. La sofisticación de su lógica, el genio de su perspicacia, la maravilla de su capacidad para seguir argumentos y reconstruir fragmentos aparentemente aleatorios de datos e inteligencias. ¿Qué no podrían lograr si ambos aunaran sus intelectos? Después de muchos días, se llegó a un acuerdo. Se enmendó formalmente el papel de los 10.000. El palacio permanecería seguro en sus manos, pero en el resto de la galaxia lucharían más de los que lo habían hecho durante estos 10.000 años. Muchas son las amenazas al emperador y deben extinguirse dondequiera que se encuentren. Alabado sea, rezó Theodoric, nuestros enemigos conocerán el verdadero significado del miedo cuando la lanza empaladora de los semidioses áuricos atraviese las estrellas para ensartarlos dondequiera que estén. ¿Qué no podría lograr nuestro imperio con los 10.000 marchando en masa al exterior? ¿Cuántos ídolos falsos serían derribados? ¿Cuántas razas sinos sometidas bajo nuestras lanzas? ¿Cuántos traidores purgados y sus dominios inmundos convertidos en sacrosantos? El emperador protege a medida que surgen amenazas para su pueblo. Él se acerca para protegerlos con su propia guardia. Muchas tareas emprendieron los Adeptus Custodes. Todas de vital importancia. Muchas fueron las fortalezas reforzadas, rearmadas y reconstruidas. Incluso los archierejes mejor escondidos serían perseguidos y asesinados. El regalo del emperador de la tecnología primaris iba a ser llevado a los asediados capítulos del Adeptus Astartes. Las rutas a la disformidad a terra debían ser seguras. Los artefactos innumerables y vitales para el imperio debían ser asegurados y destruidos o llevados a terra para su confinamiento. Ese sería el comienzo de una nueva era para la humanidad, pensó Theodoric. Aunque la noche llegue, la luz la hará retroceder. ¿Qué puede resistir a estos seres? No deseaba nada más que alzar la vista y mirar a Bantar, pero no podía. No podía apartar la mirada de su trabajo. Incluso por un momento hacer eso era delatar una falta de concentración y arriesgarse a la censura. Con la ayuda de los oráculos vaticina horrores y las interpretaciones astropáticas y con no poca ayuda de los ojos del emperador, se identificaron cada vez más amenazas. En pos de ellas, los 10.000 enviaron a muchos de sus miembros con la cruzada Indómitus de Robute y Gilliman. La humanidad no había emprendido una expedición mayor en 10.000 años. Sus esfuerzos serían similares a golpear los nidos de insectoides asesinos, sabiendo que las criaturas que emergían debían ser exterminadas. Por el bien del trono, por el bien de terra, por el bien de él. Scriptum Finitis, concluyó Bantar. Theodoric bajó la pluma, bajó la cabeza y apoyó ambas manos sobre su escritorio, una a cada lado de su trabajo. Allí permanecería hasta que se recogieran sus escritos y se fuera a Bantar. Manténlo a salvo. Manténlo a salvo. Manténnos a salvo, rezó.